¿Qué tal mis amigos? Yo feliz de poder presentarles nueva vez el resumen de soportar Telenor.com Antes que nada no olviden activar la campanita, de esta forma conseguirán las notificaciones de todas las informaciones que diariamente tenemos para usted. Empezamos inmediatamente con el resumen. Iniciamos en el plano nacional. Un hombre hasta el momento no identificado fue herido por agentes de la policía en un suceso en Higüey. Un video circula en las redes sociales en el que se muestra a un agente policial siendo cuestionado por dirigentes comunitarios de la zona tras supuestamente herir a una persona desarmada. En el video el hombre cuestiona el accionar de la policía en la provincia de la Antagracia y dice que tienen a la gente cansada con la violencia. Pasando a otro tema. Un hombre mató de una apuñalada a su cuñado cuando el hoy oxiso discutía con su hermana el reclamo del pago de unos 300 pesos que ella le tomó prestado y no le pagó. Según Fuente la discusión se tornó un poco acalorada cuando de repente salió el esposo de la joven y le propinó la estocada mortal que le cegó la vida minuto más tarde. La víctima era conocida como Sandy Miguel Adames mientras que su victimario se le conoce como Arinson de Jesús Jiménez ambos residentes en los Castaños de Arenoso donde sucedió la tragedia. Continuando con el plano nacional el juez del juzgado de la instrucción de San Pedro de Macorís prohibió entregar copias del auto de apertura a juicio ni el acuerdo que favoreció a Yasmín Oscar Fernández conocido como Ray Muebles asesino de la abogada Anibel González en esa provincia. El periódico Diario Libre realizó esfuerzo para conseguir la documentación de manera presencial y a través de la vía telefónica y la información dada fue que solicitó a través de la Suprema Corte de Justicia del Distrito Nacional y a pesar de que se le explicó a la secretaria que ese documento es público y que los medios de comunicación pueden tener acceso a él aún así se le informó que no se le entregarían en otro tenor en horas de la tarde del lunes 2 de septiembre se registró un incidente entre miembros de la familia Rosario y agentes de la Policía Nacional quienes intentaban detenerlos en su lucha hacia el Palacio Nacional en demanda del pago de una supuesta herencia. Agua, 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 ¿quién tiene agua? Agua, agua, ¿quién tiene agua? Agua, agua, ¿quién tiene agua? Esos trazos, hay un trazo, hay un trazo, hay un trazo ahí para que no siga sangrando más. Vamos, tírenme unas fotos así sangrados, tírenme unas fotos así, tírenme las fotos así, tírenme las manos para los grupos. Vamos para sangrar el derecho, acupárenme. Pasamos al plano internacional. El huracán Dorian impactó ayer domingo el norte de las Bahamas como una catastrófica tormenta de categoría 5, con vientos récords de 295 kilómetros por hora, unas 185 millas, que destruyeron techos, volcaron vehículos y derribaron pósteres de tendido eléctrico, mientras cientos de personas se refugian en escuelas, iglesias y albergues. Dorian tocó tierra en la isla Ávaco a las 2.40 de la tarde y nuevamente cerca del Mars Harbour en la isla Gran Ávaco a las 2 de la tarde, después de que las autoridades emitieran llamado de último minuto para que las personas ubicadas en zonas bajas evacuaran el área. Mientras de la Florida a California, millones de personas seguían con preocupación. La noticia sobre Dorian, que se desplaza lentamente, hay indicios de que virará bruscamente hacia el norte, traspasar las Bahamas y avanzará junto a la costa suroeste de Estados Unidos. Entrando a la farándula, el actor estadounidense Kevin Hux sufrió un terrible accidente la madrugada del domingo, cuando el auto en que éste viajaba, chocó con una zanja en California. Hux, quien es conocido por su actuación en películas como Sky Movie 4, además de participar en el segundo disco de solitario de Romeo, Fórmula Vol. 2, sufrió graves lesiones en la espalda, por la que tuvo que ser ingresado de emergencia. Bien amigos, esto fue todo lo que trajo el barco. Ustedes no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Arismendi la Antigua estuvo con ustedes y será hasta el próximo resumen.